Oye, DJ Patio, le piso el R15 paletino y tu familia van a parar a la Blandino y yo bebiendo vino con mi coro de asesino, con la pelco, con la moli, con los ojos rojos chino y le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino DJ Patio, le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino yo tengo el fentanilo, corro corrupto como Danilo los delitos no tengo ni que decilo, con los bombos y la caja tengo la ganga que no relaja, que te relajan si te quieres poner faja a mi no me hable de tendencia, háblame de calle y de violencia de romper de manipular evidencia de tiktokers, yo tengo el toque, no te equivoques calladito, tengo más maldad que fuck el full lockers le quiere vender hielo a los pingüinos, le quiere vender hielo a los pingüinos le quiere vender hielo a los pingüinos sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino pregúntale a los Hating que ellos saben como soy, que cuando hay que hacer maldad te compro tiro y se lo doy no te pongas bruto, que yo soy un Chucky Boy conexiones en Colombia y conexiones en D no te pongas bruto, que yo soy un Chucky Boy le quiere vender hielo a los pingüinos le quiere vender hielo a los pingüinos sabiendo que yo tengo un AK de la de Alpachino si jeje papá Pablo Pidi DJ Patio pullando todo oye aquí nosotros conocemos a Telhielo Caliente Talala Records jeje jeje nosotros tamo en Alaska Mateo en la casa con Arce Claro oye KM Films KM Films Amén.